Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Gracias, presidente. Señora consejera, llevan ustedes tres legislaturas incumpliendo la ley de juventud. Tres legislaturas sin hacer un plan de juventud. Lo máximo que han hecho ha sido la estrategia para el impulso joven, evidentemente, que usted sabe que no es un plan, que no explica cómo lo van a hacer ni sabemos la financiación que tiene. En todo caso, la ley dice lo que dice. En su artículo 9, en el apartado 2, dice que hay que aprobar un plan de juventud en los seis primeros meses de la legislatura. Ustedes no lo han hecho. Y yo le pregunto, ¿ustedes van a seguir incumpliendo la ley de juventud o van a aprobar ese plan? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, estamos cumpliendo la ley. Usted lo ha dicho. Existe un instrumento de planificación que es esa estrategia que finaliza este año 2020, dotada con 250 millones, 140 acciones en seis ejes diferentes. Cuando se acabe el periodo de vigencia de la estrategia, se estudiará, se analizará y, a partir de ahí, se desarrollará una nueva planificación. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Hombre, señora consejera, hace exactamente un año yo hacía una interpelación en materia de juventud y ustedes me decían que no se podía aprobar todavía el plan porque estaban evaluando la estrategia. Ahora me dice que es que está todavía vigente, o sea, que ni han empezado a evaluar esa estrategia. Señora consejera, también se me dijo que no se aproba esa moción porque estaban evaluando una estrategia. Llevan año y medio, llevan, señora consejera, llevan año y medio evaluando una estrategia. ¿Qué necesitan entonces ustedes para aprobar un plan? ¿Un lustro? ¿Una década? Es necesario que se haga un plan de juventud. Pero que da igual que ustedes estén evaluando, que da igual que esté vigente. Es que la ley dice lo que dice. La ley dice que en los primeros seis meses de legislatura hay que aprobar un plan de juventud. No dice que si a usted le conviene, dice que hay que aprobarla. Una ley que ustedes mismos hicieron y que ustedes mismos cumplen. A veces me pregunto para qué hacen ustedes leyes si luego no las cumplen. Mire, es injustificable que ustedes no hagan un plan de juventud tal y como dice la ley. Porque las entidades locales también tienen que hacer sus planes de juventud. Y se tienen que fijar en el suyo para conocer cuáles son los puntos que ustedes han incluido y conocer la financiación que tiene que tener. Por tanto, ¿cómo van a hacer ellos planes de juventud que les obliga la ley si ustedes no hacen el suyo? Señora consejera, el plan de juventud es fundamental para nuestra comunidad. Porque los jóvenes lo necesitan. Porque las políticas que ustedes han hecho hasta ahora son deficientes. Y porque ahí están los datos. Usted me va a contar lo que está haciendo. Pero yo no necesito que me cuente lo que está haciendo. Sino lo que no está haciendo para que los jóvenes se queden en Castilla y León. Y eso usted no lo hace. Tenemos una comunidad en la que el 36% de los jóvenes no tienen empleo. Y no es mayor porque se van antes de apuntarse en el paro. Tenemos una comunidad en la que la emancipación de los jóvenes no llega ni al 85% no pueden emanciparse. Porque no hay política de vivienda propia. Ustedes no tienen plan de vivienda propio para los jóvenes. Se basan en el que tiene el Estado. Y esto sin hablar en los municipios y en las zonas rurales. Donde tienen peor situación por la sanidad, por la educación, que es mucho más eficiente. Y tienen mucho menos recursos porque tienen peores servicios, peor transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lleva, señora consejera, aunque usted se ría, a que este año hemos perdido 7.000 jóvenes. Y a que, según el INE, en los próximos 15 años vamos a ser la comunidad autónoma. Que más población vamos a perder llegando al 10%. Mientras ustedes siguen sin hacer absolutamente nada en política en materia de juventud. Así que, señora consejera, le invito a que de verdad haga un plan de juventud. Que cuente con los jóvenes. Que cuente con el Consejo de la Juventud de Castileón. Y que haga un plan realista que cumpla las necesidades y las demandas de los jóvenes. Con los estudios necesarios para saber cuáles son esas demandas y esas necesidades. Y que ustedes sean capaces de verdad de hacer políticas que beneficien a los jóvenes. Por eso mismo, y que ustedes no lo hacen, nosotros vamos a volver a presentar una iniciativa para que hagan un plan de juventud para que cumplan la ley. Se lo vuelvo a decir, para que cumplan la ley que no lo hacen. Y, señora consejera, para finalizar, le digo, mientras ustedes llegan tal mal y tarde, como siempre, los jóvenes se siguen marchando. Así que le pido que menos soberbia y más humildad. Que menos excusas y más trabajar. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo le contesto a lo que usted me pregunta. Y usted me ha preguntado que si vamos a hacer un plan de juventud antes de que acabe la legislatura. Esa es su pregunta. Es a lo que yo le estoy contestando. Lo que no entiendo es que para usted, ahora mismo, con la que está cayendo, lo realmente importante sea si se llama estrategia o si se llama plan. No tengo muy claro que usted sepa la diferencia entre una estrategia o un plan. No lo tengo muy claro, señoría. Usted dice que no tiene presupuesto. ¿No me ha escuchado? 250 millones de euros. 140 acciones transversales. Seis ejes de actuación. Se lo repito. Eso es lo que contempla esta planificación de la Junta de Castilla y León. Una estrategia que está en marcha desde el año 2017 hasta finales del 2020 y que está en permanente evaluación de las medidas que en ella se incluyen. ¿Usted dice que hay que cumplir la ley? Por supuesto, hay que cumplirla toda. La planificación, la planificación, la planificación y ejecución de las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de lo dispuesto en esta ley, la ley de juventud, deberán tomar en consideración los resultados del análisis de necesidades y del seguimiento y evaluación de lo desarrollado. Eso, señoría, es lo que estamos haciendo, evaluar la estrategia que ahora mismo está en marcha, estrategia que fue consensuada, estrategia que fue hablada también con el Consejo de la Juventud. Y a partir de los resultados de esa evaluación, a partir de los resultados de ese análisis, se elaborará un nuevo documento de planificación. No se preocupe que antes de nombrarlo le preguntaré a usted a ver si quiere que lo llamemos estrategia, quiere que lo llamemos plan o se le ocurre otro nombre. Muchas gracias. Gracias.